Hola que tal nuevamente amigos de YouTube, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el automovilismo y bueno, como sabemos la W Series ya tiene parrilla y estas son las 18 elegidas para el nuevo campeonato femenino de automovilismo de la FIA y bueno, como sabemos este 2019 va a ser la temporada inaugural de dicha categoría y ahora vamos a conocer a las elegidas bueno, aquí está, esta es Jamie Shadwick, aquí está Save Crook, Marta García, Megan Hilx, Esmi Hawkey, Jessica Hawkins Jessica Hawkins, quiero decir Chia Holbrook Emma Kimilainer Miki Koyama Sarah Moore Tasmin Pieper Vicky Piria Bueno, Alice Powell Cosia Ardest Naomi Schaif Bateske Visser Fabienne Wolwent Bueno, Katelyn Wood Bueno, de reserva Sara Sara Vuvy Vivian Kestilji Stefan Cox Francesca Linossi Y bueno, esas son todas las elegidas Y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao